En el video del año pasado ustedes recordarán la fiesta de la torta frita y el mondongo en Santa Coloma donde pudimos participar y disfrutar de un hermoso día junto a monteros, amigos y una hermosa rodada En este año 2024 vamos a intentar ir a la fiesta del mondongo nuevamente y de la torta frita Pero el protagonista de esta historia aún no sabe lo que va a tener que sortear en el camino Así que amigos no se pierdan este video hasta el final que les va a dejar una muy muy buena enseñanza de lo que al protagonista le va a suceder Muy buenos días gente querida, bienvenidos a otro nuevo video aquí en Atrévete a Rutear Bueno, feliz día del trabajador para todos, saludenla, hola, buenos días Magui dice también feliz día del trabajador para todos Bueno, yo me encuentro acá en la cocina preparando una pizza Porque en breve voy a estar saliendo para Santa Coloma que hacen la fiesta tradicional de la torta frita y el mondongo Como a mí no me gusta el mondongo y la torta frita el año pasado cuando fui ya no había más Entonces no quiero quedarme con la espina si no puedo comer primero el mondongo o el video Y la torta frita, bueno, así que nada Y además la economía está complicada, entonces me llevo para picotear y para almorzar Así que ahí estoy haciéndome una pizza de cebolla, tranqui Y ahí tengo los bolsitos ya preparados con las cositas para filmar Acá tengo las cosas del equipo de mate Y algunas cosas que estoy viendo que voy a llevarme para poder filmar allá y poderles mostrar a ustedes Arranca el protagonista de esta historia con un problema inicial No arrancaba la moto y la tuvo que patear hasta que arrancó La batería estaba completamente descargada y la señal del I3S no paraba de activarse Así que ya arrancamos con este inconveniente pero seguimos viaje hacia la YPF Que ahí nos vamos a encontrar con otra situación Bueno chicos y llegamos acá a la YPF Así que ya estamos acá en el punto de encuentro Vamos a cargar combustible Y después vamos a seguir, vamos a tomar un café Porque la verdad está fresquito la cosa La verdad que si bajo un poco más la temperatura voy a estar en problemas Pero bueno, esperemos que no No me jodas boludo No me jodas boludo No te puedo creer boludo Y acá estamos con este que en el final esclotó de aceite la moto La chorreando por todos lados Y aquí estamos con este que en el final esclotó de aceite la moto Acá llegamos con el viaje Mecánica ligera acá Me vengo chorreando el aceite La verdad es que la bota está quedando impecable Porque la verdad con la chorreada del aceite Del otro día Más esta Si yo vengo todo contentito y cómodo Y cuando llego acá me encuentro Todo el merenguerado Pero bueno Vamos a ver si lo puede resolver Mami está querida Mami está querida Esta YPF Es de mal augurio Me parece para mí Porque la prensa anterior No pudimos llegar a la torta frita Porque empecé con el problemita De el aceite que se botaba Un poquito por ahí Y ahora ¿Dónde estoy? En Genel Rodríguez Otra vez Siendo para la fiesta De la torta frita y el mondongo Y nada Pero bueno Acá está Trotando de resolver Haciendo una Un Steve McIver Con una Esto está Aprobado en la NASA Esto tiene que estar filmado Porque es una cosa de loco Lo que se puede hacer Con una tapita de Coca-Cola Se ve que el caballero acá Veía muchos capítulos de McIver No se perdía uno Todos los días Ay que sale Bueno chicos Lamentablemente Otra vez más No pudimos ir A la fiesta De la torta frita Este año La verdad La torta frita Fue para atrás En Mercedes No pude llegar Y ahora tampoco Pero bueno No va a faltar oportunidad De que ya vamos a volver Gracias a Walter Motogarache Que se quedó Para auxiliarme Y bueno Ahora puedo ir volviendo a casa Así que bueno La voy a llevar la moto Tranquilo Y Bueno Y nos vemos en casa ¿Qué vamos a hacer? Arrancamos este primero de mayo Así Son cosas que pueden acontecer En los viajes Esto No hay que asustarse No hay que volverse loco En verdad Yo estaba tranquilo Porque bueno Primera Una 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 Que estoy Estaba con él Acá Que me estaba esperando Que es mecánico Y Y otra Por sobre todas las cosas Que Que bueno Nada Pudo darle Una solución Y Estoy cerca O sea Estoy acá En General Rodríguez Cosa de que Bueno Ahora ya retomo Y ya estoy volviendo A mi casa La verdad Estábamos con la disyuntiva De Seguir o no El viaje Pero Todavía falta bastante Para llegar a A A Santa Coloma Que es partido De varadero Entonces La verdad No tiene sentido Arriesgar Es mejor No arriesgar No arriesgar El motor No arriesgar La moto Y Y pegar la vuelta Tranquilo Así que bueno Chicos Que vamos a hacer Hay cosas Que en los viajes Pasan Y Esto está bueno Para que ustedes También lo puedan ver Porque Les puede pasar esto Un acontecimiento De esto Le puede pasar Algo importante Que Les quiero recalcar Es el tema De que Tener una botellita De aceite Para prevenir Estos casos Que la verdad Que yo no tengo Y Walter ahora Por ejemplo Me auxilio Si no Tuviera que haber Comprado aceite Y hubiera sido Todo O sea Gastar más plata Y todo Cuando no tiene sentido Así que bueno Chicos Nada Voy despacito Para llegar a casa Y ya Parar la moto Para poder Hacerla toda bien Y dejarla Bien en condición Bueno Venimos Todo bien Chicos Venimos Ya estamos Llegando a Moreno Ya hice Algo de Veintipico De kilómetros Y bueno Vengo a Sesenta kilómetros Más o menos No se si se puede llegar a ver Más o menos A sesenta Así que bueno Lo mejor En estos casos Es Cuando hay un problema No es Seguir el viaje Si no Es mejor No arriesgar Volver Yo la verdad Tenía muchas ganas De De ir hasta allá Hasta Santa Coloma Estar ahí En la fiesta del mondón O la torta frita Pero bueno Hay que priorizar La vida útil De la moto Y el motor Principalmente Así que bueno Ahí venimos Despacito Despacito Vamos 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 a revisar A ver chicos A ver si Como viene la moto Me parece Que está Perdiendo Otra vez Ay si Está perdiendo Otra vez Y está perdiendo Bastante Ven Está chorreando Aceite A plena Ay dios Bueno Vamos a tratar A ver si Podemos llegar Despacito Ya falta poco Bueno Llegamos a casa Gracias a Dios Llegamos a casa Y miran Miren como quedó Todo lleno de aceite Eso que ven ahí Fue lo provisorio Que pudo hacer Walter Para que yo pueda llegar Se le hizo Un suplemento Con esa tapita De Esa tapita de gaseosa Y Y un par de tuercas Y un tornillo largo Entonces bueno Con eso Hizo que Apretara más La La tapa Pero bueno Eso no era Para poder seguir el viaje Hacer 150 Y hacer 300 kilómetros En total Así que me dejó llegar Gracias a Dios Pero bueno Está toda la moto Lleno Lleno de aceite Así que bueno Mañana me tocará Mandarla Con el remolque Que la verdad Que no sé Cómo estará Ese tema Porque En este mes Dicen que quieren sacar El remolque O sea El seguro Me sale Me sale 40 mil pesos Quieren sacar el remolque Me imagino Que el seguro Me va a salir 20 No sé Pero bueno No lo sé Veremos Que será Con la compañía El seguro Este No le dije 40 48 Me está Me está viniendo Porque Con el tema De los robos Y demás Los incrementan Más Seguramente Ustedes Le habrá pasado Lo mismo Así que bueno Vamos a ver No es grave Pude llegar No se ajuste el motor Lo importante No se le hace un aceite Pero bueno No hay que solucionar Así Todo está para la roda Del sábado De los chicos Que vienen de usuario Así que bueno Una experiencia más Acá en Atleta Ritiana Un abrazo grande Nos vemos pronto En otro próximo video Y bueno Las tortas fritas Se harán acá en casa Un abrazo grande Chau chau